Las autoridades de Nicaragua anunciaron que este sábado 30 de octubre Nicaragua devolvió las 100.000 dosis de vacuna Pfizer que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, había facilitado en calidad de préstamo para proteger contra el COVID-19 a las mujeres embarazadas por peras y madres lactantes que iniciaron su vacunación el pasado 13 de octubre en el país. Este grupo, según el informe de avance sobre vacunación del 13 al 5 de noviembre, se tenía una meta de aplicar 111.735 dosis de vacuna. Hasta el domingo han aplicado 62.995 para un cumplimiento del 55.8%. En cuanto a la población de 2 a 11 años, es de 1.336.861 niños y niñas y han aplicado 313.688 vacunas para un cumplimiento del 23.5%. Para la población de 12 a 17 años, la meta es de 765.505 y han aplicado 218.478 vacunas para un cumplimiento del 28.5%. En cuanto a la población de 18 años a 29 años, la meta es de 1.440.780.000 y han aplicado apenas 434.875 vacunas Sputnik-Lite para un cumplimiento del 30.18%. La población mayor de 30 años es de 2.861.373 y hasta el domingo habían aplicado 314.808 vacunas Sputnik-Lite, que sumado al acumulado de todas las vacunas, Covishield, AstraZeneca y Sputnik V han cubierto a 1.796.158 personas para un porcentaje de cobertura del 62.80%. Las autoridades informaron que en el transcurso de esta semana han vacunado a 1.341.572 personas, que suman un acumulado de 2.825.494 personas vacunadas contra la COVID-19, lo que equivale al 44.12% de la población total de dos años a más. Cabe señalar que en el informe no detallan la cantidad de personas con su esquema completo de vacunación o dos dosis.